Wow, tienes secula wow. Wow, tienes secula wow. Wow, tienes secula wow. No te quite ese jean que todo se viene abajo. Wow, tú tienes secula wow. Wow, tú tienes secula wow. Wow, tú tienes secula wow. No te quite ese jean que todo se viene abajo. Allá le gusta paciéndose de Ben, que la tenga de nudita como Eva en el Edén, que la jale por el pelo y que la tenga de rehén. Y que le den, pero que le den. Hey, yo estoy aquí. Original. Up to the crime. Up to the crime yo. Sensei. This shit is like that man. Tú sabes, ahora mismo estamos aquí. Mira el Grammy, ya usted sabe. El yapanino se le ha dado mucha oportunidad pero tú sabes que estoy con Fito Blanco y con Sensei. Desde Canadá tú sabes que lo que es la vaina es así. Ya usted sabe. Un millón de copias venía a la piratería, lo demás en el semáforo. Y lo que están en su país, si no tienen canciones mías, nada más tienen que ir a la piratería o meterse a MySpace, Apanese507, J-A-P-A-N-E-S-E-507, MySpace. O si no se meten a Facebook y buscan Japanese El Assassin. Esto es como el Yapa, este es el man del Flow, este es el man que sabe cómo se mueve todo en la calle, porque este es el man que controla el área. Dile a la gente cómo funciona esta vaina aquí en Panamá, esto y lo otro. Bueno, pero ahora mismo aquí en Panamá, les voy a hablar, voy a empezar con los guiatas, que son de Panamá, que viven en Canadá, viven en cualquier parte del mundo. Nueva York, Brooklyn. Nueva York, Brooklyn, California, todos lados, de todos los países donde están los panameños, hasta en Japón, porque hay panameños hasta en Japón, en todos lados. Esto es Panamá, yo soy el artista del gueto, aparte de DENYA, porque DENYA es mi hermano, artista del gueto también. Y nosotros somos artistas, que aquí en Panamá no hay ningún guiatas, porque los guiatas se gastan las platas con mujeres, en los casinos, con las mujeres, pero ellos no ponen plata con los artistas. En otros países, así mismo como pasó en Puerto Rico, los guiatas de Puerto Rico pusieron plata e hicieron a los puertorriqueños millonarios. Pero te lo voy a decir a ustedes, a todos los guiatas que están allá, y a todas las personas que están en Estados Unidos, que tienen plata, y que son dueños de empresas, ayuden a esta artista que está aquí. Tú me entiendes, yo soy un artista, que de aquí no he salido, porque he grabado con varios boricuas, y los boricuas graban conmigo, pero no más para pegarse aquí en Panamá, no para pegarse afuera. ¿Me entiendes? Entonces ellos se hicieron millonarios, pero ellos vienen y graban con japanistas aquí adentro, no graban con japanistas allá afuera, porque saben que si japanistas aquí, hacen plata. Entonces mi gente aquí, en vez de ayudar a japanistas, no hacen eso, se luchan a japanistas. ¿Me entiendes? Porque saben que yo no vivo, yo no vivo de propaganda, ni de salir de televisión. Yo vivo en lírica. Tú sabes, ¿no? Yo sí soy un guiata, pero yo no quiero que se llaman en dos, tres, cuatro cosas. Y entonces, yo siempre hago mis acciones comerciales. I try to do my team, man. So anything, ya tú sabes, mi número es, si quieren llamarme es el 6667-2221. Ustedes llaman 6667-2221, y se meten a MySpace, y ya ustedes saben que es lo que es. Es puro tiempo de Mike Jones. ¿Sabes lo de Mike Jones puro tiempo de Mike Jones? Que se ponía el número de teléfono en su camiseta, y caminaba por ahí, y que, hey, quiere negocio, llámenme, a ver qué levantamos, y qué recuevemos, 6667-2221. Lírica ahí. Lírica, porque ustedes saben que es lo que es. Flow, flow. O sea, uno de los guiados, 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 algo de calle, algo de calle, algo de calle ahí. Bueno, voy a cantarte la de mis hijas. Hoy por la mañana, Nazareno pedía que me cuidara por la calle, de noche y de día, que a mi hija no le falte leche, le decía, tu abuelo no muera de cáncer, me dolería, no sé qué haría, qué pasaría, tal vez asaltaría una joyería, pero gracias a Dios, como todos los días, y no tengo yo que irme de cacería, que a mi hija no le falte leche, ni pamper, y su abuelo no muera de cáncer, si no me vuelvo asaltante, traficante, y dejaría yo de ser cantante, la que te gusta. Me levanto bien temprano, y me cepillo bien los dientes, le pido a Dios que me limpien mi pendiente, que mi hija me la cuide, y que esté pendiente, que no le falte leche al día siguiente. Tengo que hacer los billetes a 20, levantarme bien temprano, y venderla a mis clientes, cargar mis pistolas para cualquier demente. No me interesa el bochinche de la gente, a mí me vale tu comentario, que no canto comerciales, y le canto a los sicarios, yo leo la Biblia, rezo el rosario, me siento bien con mi gente de barrio, ya ustedes saben, y para allá le... Tira la agua ahí. Ey, 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 al estilo yapa, trabajando 24-7, me enamoré yo del dinero desde muy pequeño, no tenía juguete, los de la musical no pagan mi renta, por eso estoy en el negocio de la compra y de la venta, nací en los 80, crecí en los 90, no fue hasta este milenio que salieron todos estos fakes, son falsos, como exiconias, seguían en el club pagando botellas de conias, pero quedan en deuda por las apariencias, un verdadero boss entre y no paga botellas, estamos con las bellas, un ghetto talk con la nena, tomando a los peruanos ese pásame una chela, que tú sabes de parquear en un barrio, rodeado de sicarios que disparan sus cuetes al diario, no rompa la regla porque aquí no se perdona, y si la rompe, que no te pillen por mi zona, plata, dámelo guiales, dámelo dinero, dámelo respect, dámelo, dámelo, dámelo mío, mi música se vende, oye mi música se vende como pan caliente, como pan caliente, como pan caliente, y usted la consume como pan caliente, como pan caliente, oye, cuando yo te conocí, tú no tenías esa nariz, yo creo que te operaste fuera del país, tú no tenías ese pecho así, tú estás bien buena ahora así, con razón, tú tienes tremendo pecho con razón, tú tienes la nalga hasta el techo con razón, tú tienes ese cuerpo bien hecho, será que te fuiste a Colombia, pero, tú eres de Cali, o de California, viniste de Colombia, más buena demonia, tía, hay que asfixiarte con la monia, después se enterraste en tremenda ceremonia, en esa uña, tú no te pones ni acetona, y tú te ves más buena que más dura, tiene una pinta bien facho, no de ratona, y es que estás, oía en silicona, por razón, tú tienes tremendo pecho, me invitaron a una fiesta de cucaracha voladora, todas eran bonitas, bien maquinadoras, una fiesta de cucaracha voladora, calculadora, seductora, ella se vende por billetes de a cien, 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 en el barrio, ella vacilado con más de cien, 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 desde Canadá, el man que hace todos los ritmos, Pito Blanco, desde Panamá y Canadá, tú sabes que es lo que es, el japanís, del gueto, tú sabes que es lo que es, un millón de copias vendían en la piratería, los demás en el semáforo, todos los artistas ya ustedes saben que es lo que es, respecto, boom 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 brown boom boom ne he mieszan going boom boom, Quiero que lleven la bandera hasta el fin, para mis soñados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin, yes. En este negocio hay buco rantan de infamas, manes que te hablan y te quieren muerto en cama, dicen que son tu frena y que también son tus panas, se sientan contigo y hasta fuman marihuana, así que quiero aconsejar a mis soñados, que por la calle ellos tengan mucho cuidado, no se confíen si alguien le estrecha la mano, antes de dar la mano fumes un pano. Para mis soñados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin, para mis soñados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin, yes. Las papas hablan de mi, no se si quieren una foto de mi, como un hueco a nace que ando mami, y en la guerra no pueden contra mi, pero si quieren yo me porto mal, dejo de ser social, y empiezo a tratarlos como un antisocial, porque en vida real, muchos no son real, los soñaditos que traicionaban pa'l funeral, así que con respect yo les doy, a los que son puro aquí, y hasta la muerte seremos, Los soñados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin, para mis soñados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin, de corazón, porque esto se fundó de raíz, quiero mandar un ritmo, respect a los que lo fundaron conmigo, si, esto se fundó en Nueva York, Brooklyn, hermanito Japanese, respect, el comandante, respect, luego venimos a Panamá y, reclutamos a todos los quieren, que están hoy en día, en el grupo, respect, de corazón, de parte, entiendes, ya, a todos los quieren, de corazón, los quiero mucho, ustedes saben de que estoy hablando, Canstofu Life, Mayantería Viviente, Motherfuckers, you know, you know, you know, you're gonna be real, Di Blasio, You know how we roll, Bah!